¿Qué es esto? buenos días, empezando con el toro amarillo, posteriormente vamos a poner en otro lugar un toro rojo y después los llantos bendecidas con mucho trabajo las niñas platicas y platicas al niño no trabajan, no vienen a platicar me descuido y luego le voy a platicar ay no por dios señor acuado 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 ¿Qué? La camioneta para allá dijo, no, aquí ya vamos. Espérate, pero si quiero venir su cámara, ¿cómo era? Me lo bajan. Bien, chiquilla. No te creas. No te creas. No te creas. No te creas. ¿Qué? Ya. Espérate. Ya nos corté. ¿Ya viene mañana? Ahí está. A mí me pasa. ¿No traemos puertas extra? ¿No traemos puertas extra? Digo yo porque algún día llega a pasar esto ¿Iremos a conectar allí atrás? ¿Iremos a conectar acá atrás? ¿Iremos a conectar acá atrás? ¿Ven? ¿Ven? ¿No traemos puertas extra? ¿En serio? ¿ video? ¿Y tú? ¿Vale? 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 No, no, no. ¡Apára!